La capital de la poesía del Perú está ubicada en la región La Libertad. Una provincia andina llena de cultura, historia, tradición y poesía. Hogar del máximo exponente de la literatura peruana, el poeta universal César Abram Vallejo Mendoza. Recorre los pasos por donde caminó Vallejo, visita la Casa Museo y regocíjate en lo más profundo de la inspiración poética. El saguaco, el pollo, la cocina, el capulí. Déjate encantar por la inmensidad de sus paisajes, llenos de ensueño y disfruta de la libertad de un mundo nuevo. En Santiago de Chuco vive lo auténtico. ¡Suscríbete al canal!